Tarzan, amigo, amigo, por favor, no te mueras, no te mueras, se suponía que no lo haría. Elíjate de eso, ¿no sabes que las pirañas te devoran en un segundo? ¿Qué? ¡Él no es una piraña! ¡Está con vida! ¡Está con vida! ¡Está con vida! ¡Está con vida! ¡Está con! ¡Qué tonto! ¡Casi me das un infarto! ¿Estás feliz? ¡Ajá!